¿Te has preguntado qué área es la encargada de promover la integridad y prevenir los actos de corrupción en la Cancillería? Aquí te lo indicamos. Es la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como objetivo promover, ejecutar y fortalecer la cultura de integridad y la lucha contra la corrupción. Tiene como principales funciones. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión de riesgos que afectan la integridad pública, prevención y mitigación de conflicto de intereses. Recibir, evaluar y derivar las denuncias sobre supuestos actos de corrupción a través de los mecanismos oficiales, asegurando la reserva de información cuando corresponda. Realizar el seguimiento y sistematización de la información relativa a la atención de estas denuncias. Articular y monitorear con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros la implementación del modelo de integridad en la Cancillería. ¿Qué es el modelo de integridad? Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades públicas frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. El modelo de integridad es crucial para combatir la corrupción, ya que fortalece la cultura de integridad en la Cancillería. Además, en concordancia con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, es fundamental construir una institución más transparente y confiable para todos. ¿Dónde puedo tener más información al respecto? Puedes escribir al correo integridad arroba rre.gov.pe o llamar a los teléfonos que salen en pantalla.